La inteligencia artificial está cambiando la forma de trabajar del mundo del marketing y las ventas, e Inbound 2023 fue una clara prueba de ello. Desde Ciberclick asistimos al evento de Inbound de este año, así que en este vídeo os desglosaremos algunas de las nuevas funciones que HubSpot anunció durante la conferencia. Si trabajas en marketing digital o utilizas HubSpot, no querrás perderte estas nuevas funciones y actualizaciones de producto. ¡Vamos a verlas! Una de las características más destacadas de la conferencia de Inbound de este año fue el anuncio de HubSpot AI, que se trata de un conjunto de herramientas de inteligencia artificial integradas en el CRM, Marketing Hub y Sales Hubs que ya existen. Gracias a su profunda integración con tus contenidos y clientes, HubSpot AI entiende los productos o servicios que vendes y las tendencias de tus clientes. Para la parte de creación de contenido, HubSpot ofrece Content Assistant, una función que te ayudará a escribir contenido para las publicaciones en redes sociales, pequeños textos para tus landings y mucho más. Y ahora también incluye la creación de imágenes. Del mismo modo existe Campaign Assistant, que crea una campaña con muy poco esfuerzo. Respondiendo a unas cuantas preguntas sobre el objetivo de tu campaña y el tono de tus mensajes, HubSpot crea una página de destino desde cero y con unos pocos clics más puedes crear anuncios de Google Search, Instagram Ads y correos electrónicos de marketing para dirigir tráfico a tus campañas. Campaign Assistant será totalmente gratuito incluso si no tienes una cuenta de HubSpot. Siguiendo la tendencia de los asistentes, HubSpot también presenta Website Assistant. Al escribir tu negocio y seleccionar los objetivos, tono y estilo, esta herramienta puede crear un sitio web desde cero. Y un gran compañero para tu nuevo sitio web es Chatbot AI. No confundir con Chatbot, que es el chatbot ya existente de HubSpot para ayudarte con tu estrategia de marketing. Los nuevos Chatbot AI están orientados al consumidor y utilizan todo el contenido que ya has creado en tu sitio web para responder las preguntas de los usuarios sobre los productos y servicios que ofreces. HubSpot explica que cuanto más contenido le proporciones, mejor lo hará, porque se basa en él en lugar de buscarlos en sitios web externos de terceros. Estos Chatbots están ahora en fase beta privada en Service Hub. HubSpot también ha anunciado la integración de los SMS, una función muy solicitada que permite enviar mensajes de texto a clientes actuales y potenciales, enviar recordatorios personalizados, ofertas y actualizaciones y mucho más. Cuenta con un completo gestor de consentimiento para siempre cumplir con la ley y los permisos que te dan los usuarios, un editor intuitivo que permite enviar o programar los mensajes e incluso se integra con Workflows. Al igual que con otras funciones de marketing, podrás ver los análisis de los SMS enviados, realizar un seguimiento de su éxito y crear informes. Pasando a Sales Hub, la empresa anunció un rediseño completo para mantenerse al día de todos los cambios que se están produciendo en el viaje del consumidor. Según HubSpot, el 88% de los vendedores afirman que establecer contactos personales es la parte más importante de su trabajo, pero solo dedican un tercio de su tiempo a establecerlos. El nuevo Sales Hub tiene como objetivo cambiar esto con un conjunto de nuevas funciones. Una de ellas es una nueva experiencia de prospección, con tu agenda, tus objetivos y tu lista de tareas en un solo lugar. Puedes hacer llamadas y enviar correos electrónicos directamente desde ella para que sea más fácil y rápido acceder. También hay una nueva experiencia de prospectos con más contexto, de un vistazo y nuevos informes para que puedas ver lo que está funcionando a la hora de trabajar tus contactos y lo que no. Hay también otras funciones nuevas para Sales Hub, desde un nuevo e intuitivo informe de embudo de clientes potenciales hasta una previsión con IA que tendrá en cuenta tus previsiones manuales históricas y te dará el mejor y el peor escenario posible para los resultados de este mes. Te dejamos un enlace en la descripción con más información sobre el nuevo Sales Hub, por si te interesa. Si tuviéramos que resumir Inbound 2023 en un concepto sería Inteligencia Artificial. Como has podido ver HubSpot está apostando fuerte por ella, integrandola en toda la plataforma de clientes para ofrecer herramientas que aceleren tus tareas diarias y automaticen parte de ellas. Los nuevos asistentes de IA cumplen casi todos los aspectos, desde la creación de contenidos hasta la elaboración de un informe a través de chat, pasando por el resumen de las interacciones pasadas con los clientes en Sales Hub o la creación de un sitio web con unos solos clics. Si la misión de HubSpot en 2014 era proporcionar un CRM mejor y más fácil de usar para cada organización, en 2023 el enfoque ha crecido a proporcionar una plataforma de clientes impulsada por IA que incluye un CRM inteligente, pero mucho, mucho más. Todas las nuevas herramientas anunciadas en Inbound 2023 lo permitirán y las iremos cubriendo a lo largo de los próximos meses en este canal. Así que suscríbete y dale me gusta en este vídeo si estás deseando verlo. Gracias y hasta la próxima.